con esta pues muy esperada entrevista porque se encuentra con nosotros el señor Camilo Espinosa Sánchez él viene de Taxis Cami y nos viene a dar una información muy importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues sí, es lo que vengo ofreciendo el servicio de Taxis Cami aquí en Atlixco. El servicio. Mire, hoy en día para nosotros, no sólo para las mujeres, porque antes eran las mujeres, pues hay que cuidarnos, hay que ver en qué taxi nos subimos y todo lo demás. Pero hoy día ya es hombres, mujeres, niños, adultos, ya la seguridad se ha vuelto un tema tan pero tan de relevancia que como ciudadanos, como usuarios, pues sí buscamos una buena alternativa y por lo tanto, bueno, pues también tanto ustedes se acercan a nosotros como nosotros a ustedes, porque también la seguridad del que maneja también es importante. Entonces, bueno, pues por ello a mí me gustaría saber qué servicios son los que ustedes ofrecen. Bueno, pues en Cienci es el servicio de Taxi completamente. Llevamos también alimento de restaurantes a sus casas. Ah, perfecto. Medicamentos, medicamentos, todo lo que, si el ciudadano no puede salir, nosotros llegamos hasta allá, nada más con el permiso que nos autoricen ellos en comprar. A veces son recetas que no se puede, tenemos que ir por ellos y regresar, pero cumplimos con el servicio. Bueno, realmente esto es muy importante porque, como dicen, ¿no?, en ocasiones, pues no podemos, no podemos salir por el medicamento, sobre todo si se trata de medicamento o si es un, no sé, un fin de semana que, ay, no, pues hay mucho tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues llamamos. Yo, este, les quiero compartir aquí en la pantalla los números telefónicos 244-444-472-02-244-130-3790. Por favor, tomen nota, sáquenle una captura de pantalla porque, bueno, pues la central de taxis, Cami, es muy segura. Veo ahí que el servicio lo ofrecen las 24 horas todos los días del año, ¿verdad? Así es, todo el tiempo. Estamos para servirles. Todo el tiempo. Si yo quiero una, este, que me lleven, les llamo. Si yo quiero medicamento o alguna, a veces nos antoja algo de comer. Así es, así es. Algo de comer también. Y como dices, si son medicamentos controlados, van por la receta y regresan a irlos a dejar. Bueno, ¿y solamente es aquí en Atlixco? No. ¿Hacia dónde llegan ustedes? Pues, pero todo Puebla sería de inicio. Ya para salir al aeropuerto de México o más retirado, tendríamos que sacar un permiso, pero igual lo cubrimos también. Entonces, sí sería conveniente que si de alguna manera requerimos un servicio más lejos que en el estado de Puebla, nos comuniquemos con ustedes con anticipación para que se pueda ver lo del permiso y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Perfecto. ¿Nos puede repetir los números telefónicos a donde nos podemos comunicar? Creo que sí, es el 244-444-472-02 y el 244-130-3790. Aproximadamente, ¿con qué tiempo de anticipación me tengo que comunicar para que ustedes lleguen a hacer el servicio? En colonias del centro, 10 minutos. Entonces, ya vamos dependiendo de la distancia, pero obviamente si el cliente nos dice que le urge, vamos con la unidad que esté más cerca. Ah, eso es. Entonces, entre ustedes hay comunicación para que no tenga yo que esperar a una unidad que está en el centro. ¿Tienen alguna base ustedes? Así es. ¿A dónde está su base? No, la base en sí son los teléfonos. Ah, la base son los teléfonos. Los teléfonos son los sitios y ya están repartidos en todo Atlixco. Ah, perfecto. Tenemos el sitio. La mayoría es en el centro. La mayoría es en el centro. Qué bueno. Por ejemplo, también hay ocasiones en las que tenemos que transportar cosas grandes, que la ollita de los tamales o cosas que nos dediquemos también a vender. En este caso, ¿ustedes también dan el servicio? Claro. Si se da cuenta, en la portada de nuestro carro tenemos una canastilla. Sí, no todos la tienen, pero si nos piden el servicio con canastilla, también con eso acudimos. Ah, me parece muy bien. Como decíamos, es un servicio 24 horas. No hay ningún problema en cuanto a que me pueda yo comunicar en la madrugada y que nadie me conteste. Siempre hay una operadora. Así es, siempre. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de unidades cuentan? Porque tengo entendido, no quiero la marca, pero si el año. Tengo entendido que ustedes están regularizados. Completamente. Ajá. En donde deben de tener ciertos modelos. ¿Qué años son? No debe de pasar de siete años. No debe de pasar. Ya la Secretaría nos cambió el tiempo. Eran diez años y ahora nada más son siete. Y no podemos andar irregulares. Y no pueden andar irregulares. Lo mismo el seguro para el pasajero, ¿verdad? Cobertura amplia. Que eso es algo muy importante. Aquí nos pregunta Anayeli Peralta. Si es la misma tarifa de día y de noche. Así es. Si es la misma. Si no cambiamos, no. Incluso lo comentamos con el cliente. Cuando hay la oportunidad que si les cobran un poquito más, que nos llamen y se les recompensa el dinero, no se va a castigar la unidad. Pero no, no lo hacen. No lo hacen. Perfecto. Entonces, eso es algo muy importante. Porque sí sabemos que ya hablamos de noche. Y bueno, pues como ya es de noche es tanto. Sí, así pasa. Sí, entonces como que entramos ahí en desventaja. Sobre todo hay colonias aquí en Atlixco, que ya no hay combi desde las nueve de la noche, nueve y media. Entonces, pues tenemos que buscar una muy buena opción para poder pues adquirir el taxi. También algo que es muy importante. En ciertas ocasiones nosotros pues tomamos taxis que no están, que no tienen los permisos, que no llevan el control adecuado. Entonces, Dios no lo quiera, esperemos que no. Pero llega a haber un percance y no hay un seguro para el pasajero. Es un tema muy importante, ¿verdad? Sí, por eso es bueno. Porque la mayoría de los taxis que están con los colores adecuados, todos son legales, podría decirlo yo. Porque he trabajado en diferentes bases. Entonces, ahorita ya es iniciativa mía ponerla propia, pero sí yo que sepa, la mayoría que están rotulados y con los colores oficiales son legales. Son legales, tienen su seguro, porque al parecer es más caro, ¿verdad? Por supuesto. Es más caro que un seguro normal. Entonces, bueno, pues nosotros nos subimos con la idea de llegar perfectamente bien a nuestro destino. Pero bueno, pues a veces y desgraciadamente si llega a haber un percance, ¿quién nos cubre? Bueno, pues aquí estamos totalmente amparados, totalmente cubiertos. Con los números de la base. Con los números oficiales. Oficiales de la base. Un mensaje, señor Camilo, que nos quiera dar a todos los televidentes. Invítelos a que les llamen. Por supuesto, tratamos de dar un mejor servicio. No queremos competir con ninguna base. Queremos dar un buen servicio y es lo que podría ofrecer mejor. No otra cosa. No quiero competir con nadie. Perfecto. Oiga, señor Camilo, a mí me queda, yo quiero compartir la impresión de que, pues, mucha responsabilidad. Una persona muy educada para hacernos la invitación. Entonces, eso es algo importante también para nosotros, ¿no? Ese sentirnos seguros de la persona que nos está trasladando. Señor Camilo, le agradezco muchísimo. Quiero repetir los números. Dos cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, siete. Este es cuatro, setenta y dos. Ajá, cuatro, setenta y dos. Cero dos. Cero dos. Y dos cuarenta y cuatro. Ciento treinta, treinta y siete noventa y también atendemos WhatsApp. Y también atienden WhatsApp. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Al contrario, acompáñenme rápidamente a un corte comercial y continuamos. Claro que sí, vamos a un corte comercial.